Bueno, Jorge, viene un proyecto nuevo a través de la internet, a través de la web, porque esto, la web, la internet está conquistando o conquistó a todo el mundo, entonces hay que meterse por este lado. ¿Qué viene ahora entonces para entregarle a los cibernautas? Bueno, eso se debe, y hay que decirlo públicamente, a la inquietud que usted me ha dado, Otto. A todo señor, todo honor. Fue usted el de la idea que dijo, no se puede acabar ese proyecto, ese proceso, todo lo que usted ha hecho por el fútbol aficionado, y entonces se llama Chicos por la Grandeza. Chicos por la Grandeza va a ser un medio que va a apoyar, va a fomentar, va a divulgar, no solamente a los futbolistas, sino donde haya un talento, donde veamos que hay alguien que puede llegar a una disciplina deportiva, apoyarlo, difundirlo, hacerlo grande. Si vemos un, hay niños, jovencitos que les gusta, se inclinan por el juzgamiento, por el arbitraje, a ellos también los vamos a tener en cuenta. Hay jovencitos y jovencitas que les gusta la parte del entrenador, el técnico, el estratega. Hablando con las mujeres, ellas manejan muy bien la táctica. Es impresionante hablar con las mujeres de táctica, es fabuloso. Entonces, todas ellas y todos ellos van a tener Chicos por la Grandeza como una especie de vitrina. Va a ser una vitrina permanente porque donde haya un talento no lo podemos dejar perder. ¿Por qué? Porque muchos chicos se pierden porque no tuvo la oportunidad y lamentablemente caen en la drogadición o caen en el alcoholismo. Entonces, la misión nuestra es de seguir apoyando, fomentando, divulgando el deporte. ¿Y cómo? Así. Si usted, su papá, su mamá, su tía, la abuelita, ve que hay un niño… No me van a decir que todos en la casa tenemos una reina de belleza y un falcao, pero hay niños que uno descubre que en ese talento, a los dos o tres años, que marcan diferencia a esos niños. Hay que apoyarlos con Chicos por la Grandeza y eso es una idea que se le agradezco a usted nuevamente, Otoniel, y la vamos a tener muy rápido, muy pronto. Y vamos a estar, lo mismo, ¿no? Desde Leticia hasta San Andrés. No solamente vamos a mirar a los niños de Bogotá. No, donde nos topemos en cualquier parte del país, donde haya un talento, ahí estarán Chicos por la Grandeza. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Estaremos en este proyecto ayudando a Jorge y naturalmente impulsando a la juventud a que los veamos triunfar. Los chicos son el futuro de este país, no hay de otra. La juventud, hay que darle siempre la oportunidad. Y en este momento sí que hay que darle la oportunidad. Y esa es la misión que nos ha puesto el Señor Jesucristo, de seguir apoyando a la juventud. Y lo vamos a hacer con todo el corazón, con toda la entrega, con toda la voluntad, porque para eso nacimos. Así es. Jorge, ya por último, cuéntanos alguna anécdota de deportistas que usted conoció a lo largo de su vida periodística. Por ejemplo, en el Olaya, a quienes tuvo la oportunidad de recibir, de abrazar, de tomarse una foto, de charlar con ellos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer en cuatro décadas los más importantes jugadores. El primer jugador que vi en el fútbol aficionado que llegó al profesional es un chico que se llama William Mosquera, arquero de Independiente Santa Fe y del Cúcuta Deportivo. Y tengo que decir que tengo más de 3.000, 4.000 jugadores que he visto jugar en el fútbol aficionado que ya hacen fútbol profesional. Pero si usted me habla de tres o cuatro personas que han sido muy especiales conmigo, hablaré por primera persona, Bonner Mosquera. Para Bonner Mosquera todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi gratitud, porque ha sido un hombre muy agradecido. En segundo nombre sería Rafael Roballo, que es del barrio Santa Isabel, un hombre que se inició en una escuela de fútbol femenina. Sí, él jugaba en Fontibona, en una escuela de fútbol femenina, Rafael Roballo. Gran líder de Millonario, es su tiempo. Y hoy en día con el Deportes Tolima, él acaba de ser campeón, Bogotá Noel. Y pues por supuesto lo que me ocurrió con Falcao García, ¿no? Porque es que yo cuando me topo con Falcao García, él acaba de llegar de Venezuela. Él se va a los dos años para Venezuela y vuelve a los ocho. Y ese día que voy y transmito, hace 11 goles, pues entonces algo muy especial. Y era radio, era radio, era radio. Después va a la Gaitana, de la Gaitana a la Selección de Fútbol de Bogotá, de la Selección de Fútbol de Bogotá a Fair Play. Va a entrenar Millonarios, el técnico de Millonarios no se dio cuenta que teníamos un talento y arrancó para Argentina. Entonces, esos serían básicamente los jugadores. Y para no descuidar ni ser desagradecido, yo en el pocillo Díaz. Pero pues yo conocí a Reneguita, a Faustino Asprilla, al Pibio Valderrama, a todos en sus elecciones. Yo me acuerdo cuando el Pibio Valderrama jugó aquí en Bogotá y vino y le ganó 11-1 a la Selección de Putumayo. Y yo le comenté ese día a Jorge Elías Her Torres, porque eso era territorios nacionales contra los departamentos. Territorios nacionales, sí. Que eran nueve, ¿no? Eran nueve territorios nacionales. Me acuerdo que hubo una lotería que se llamaba así. Territorios nacionales se llamaba. No, la nueve millonaria. La nueve millonaria, pero primero se llamó territorios nacionales. Y después se llamó la nueve millonaria, que era la que patrocinaba, mejor dicho, las ganancias para la educación y para la salud. Era para esos departamentos. Después se tomaron como todo. Pero entonces se hacía un torneo. Los departamentos y territorios nacionales. Y Magdalena quedó campeón de los departamentos. Y Putumayo fue campeón con los territorios nacionales. Pues claro, vino el Pibio Valderrama en el campioncito y le metió 11-1. Jorge, ¿y esa anécdota de conocer a Secularat? Ah, eso fue una cosa muy importante en el Olaya, porque es que el torneo del Olaya de Bogotá, antes de Secularat y después de Secularat. Porque Secularat había jugado en el Mundial cuando fue Colombia-Chile. Entonces ahí lo conocieron y lo pusieron el Pelé Blanco. Y llega un señor que era un gomoso del fútbol aficionado, don Daniel Torres, que alcanzó a tener cuatro equipos en el torneo y nunca fue campeón. Digo, con Secularat sí voy a ser campeón. Se le pagaron 10 mil pesos por los cinco domingos que vino y tampoco alcanzó a ser campeón. Pero entonces esas agencias internacionales empezaban a decir, no había, era teles, no había todavía internet ni nada. ¿Teletipo? Teletipo. En el sur de Bogotá, Colombia, está jugando el Pelé Blanco, Dragosla Secularat. Y entonces ahí empiezan, ¿cómo así? Entonces ahí se hace conocer el torneo como el más antiguo del fútbol aficionado en Colombia. Ya vamos a llegar a los 60 años. Estamos próximos al 59 y en un año será el 60. Entonces ese torneo le da una importancia a quién, Dragosla Secularat, porque fue el Pelé Blanco. A él se iba a traer hace poco, en los 50 años, que ahí de los 50 años salió Santiago Arias, el jugador internacional. Ahí salió de la equidad de seguros. Y es de la Selección Colombia y acaba de llevarse para un poderoso equipo y fue el jugador más importante de otro país. Entonces el Olaya sí ha hecho mucho por el deporte y por el fútbol. Entonces, ¿a dónde vamos? A que no hay que decirle a la gente que no es capaz. Todos son capaces. Lo único que hay que hacer es hacerlo. Y por ello nosotros nunca hemos renunciado a seguir apoyando el fútbol. Así es. Jorge, por último, invite, por favor, a los habitantes de Bogotá, a las poblaciones circunvecinas, a nuestra capital colombiana. También, para los que vienen de vacaciones en diciembre, a los torneos que se realizan precisamente durante ese mes, que es casi simultáneos, que se juegan, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, son simultáneos. El torneo Amistad del Sur, del barrio La Llerera. El torneo de La Gaitana, que es para niños menores de 13 años. Es el mundialito de los niños ahí en Suba, en La Gaitana. Ahí, entre otros, jugó Stan Limota. Jugó también Rafael Roballo. Jugó el mismo Falcao García. El torneo del Tavora, que es el tradicional torneo de la localidad de Engativá. Y también tenemos el torneo de Servitá, ahí en Usaquén, en la localidad 1. Y hay otro torneo que está cogiendo fuerza, que es de la localidad de Puentearanda, en el barrio La Alquería. Aparte del torneo del Sur Oriente, el torneo joven de Colombia, ahí en el parque del Sur Oriente, en San Cristóbal Sur. Ahí en la Carrera Quinta, con calle 18 Sur, ahí queda el estadio. Y simultáneamente esos torneos arrancan. El tercer domingo de cada mes de diciembre. Entonces, es muy llamativo. Y nosotros, pues con chicos, por la grandeza, vamos a estar muy pendientes con todos ellos. Le voy a decir la verdad. Voy a estar muy pendiente de la edad de 8 a 12 años. Porque es ahí donde se le empieza a descubrir la calidad de cada uno de los jugadores. Es que la fundamentación es la ortografía del fútbol. Entonces, a esa de allá los niños se soltaron. Ya aprendieron a parar un balón. Entonces, usted empieza a verle la técnica que tiene el chico. Porque hay unos que nacen con la técnica y a otros hay que hacérsela. Ok, perfecto. Ya lo pueden notar ustedes. Jorge Álvaro Peña la tiene absolutamente clara dentro del fútbol aficionado. Pues muchas gracias por cedernos estos minutos a través de las pantallas del canal OZ Producciones. Y qué bueno que esté con nosotros aquí, impulsando a estas nuevas figuras del deporte, del fútbol especialmente. Gracias, Otto. Solo palabras de gratitud. Gracias por tenerme en cuenta. OZ muy amables y espero que estén con nosotros, con chicos, por la grandeza. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, cuando estemos al aire, háganosla llegar. Que no se pierda un talento por falta de apoyo. No puede perderse un talento. Jorge Álvaro Peña, el fiscal del fútbol aficionado aquí, en las pantallas del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!